hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy rápidamente vamos a ver una pequeña comparación entre la 21 s y el xiaomi note 8 pro vamos a hacer una pequeña comparación en lo que tiene que ver con la velocidad de estos dos teléfonos pero vamos a hacerlo en el tema de velocidad para algunas aplicaciones las que más utilizamos a diario como abrir por ejemplo youtube como abrir los apartados para llamar mensajes de texto listo lo que más se utiliza a diario no voy a hacer test de velocidad en el tema de juegos porque realmente la mayoría de las personas no utilizan los teléfonos para jugar entonces quiero hacerlo con aplicaciones mucho más usadas mucho más utilizadas por el porcentaje más alto de los usuarios entonces acá estamos viendo que el huawei el huawei no perdón que el xiaomi ya se reinicio mientras que el samsung aún está cargando entonces voy a hacer una pequeña configuración bueno una vez ya con los dos teléfonos acá totalmente reiniciados vamos a empezar con esta pequeña prueba y como les dije vamos a utilizar vamos a iniciar primero por ejemplo con youtube vamos a intentar abrir un vídeo voy a intentar ser lo más parejo posible 1 2 3 entonces vemos que la diferencia es bastante marcada entre estos dos teléfonos por lo menos para este apartado hagámoslo una vez más 1 2 3 si el note 8 pro es mucho más rápido ahora vamos a intentar abrir acá no sé un par de vídeos vamos a buscar acá entonces vamos a intentar abrir acá un par de vídeos a ver con qué velocidad se reproduce 1 2 3 vemos que carga ligeramente más rápido el xiaomi no 8 pro pero vamos a intentar con otro 1 2 3 entonces esto sería por el lado de el apartado youtube entonces por ejemplo cuando queramos hacer una llamada vamos a ver cuál abre más rápido 1 2 3 también gana el note 8 pro esto es una comparación un poquito desigual obviamente procesador del note 8 pro es mejor es mucho más rápido también el costo es un poquito más elevado sin que sea un teléfono costoso vamos a abrir la galería entonces definitivamente acá tenemos que el ganador rotundo es el note 8 pro esto creo que para todos los apartados queda visto que es mucho más veloz entonces vamos a mirar acá un poco lo que son las características internas del teléfono entonces por ejemplo o por qué es más rápido el note 8 pro acá tenemos que este teléfono viene con versión miu global 11.0 tiene una actualización pendiente de software debe ser para pasarlo a 12 y viene con 6 gigas de memoria ram con 128 de memoria interna entonces vamos a mirar acá todas las especificaciones gpu octa-core a 2.05 y como decíamos acá está la memoria ram de 6 gigas mientras que por el lado del samsung vamos a mirar acá vamos a encontrar de pronto un teléfono un poquito más sencillo más humilde este teléfono viene con 64 de memoria interna y 4 gigas de memoria ram entonces ahí está un poco marcado el por qué es más rápido el ciaomi note 8 pro claro habrá vamos a ver si acá podemos encontrar algunos juegos predeterminados juegos vamos a buscar acá en el samsung si tenemos algunos juegos incluidos para tratar de hacer ahí como una vaina mire los dos traen el game launcher que es este sistema para cuando van a jugar lo activen y de esta manera el teléfono no se les va a recalentar listo esto es un sistema que están incorporando algunos teléfonos para las personas que les gusta mucho el apartado de los juegos entonces amigos si te gustó este vídeo por favor compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones entonces nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau